Amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este Rapidín con Anastasia del día de hoy. Que es un video corto, pero nos va a empujar y nos va a hacer que esta semana empecemos junto con todos mis videos del martes, del jueves, del domingo, logremos un equilibrio y empoderarnos. Porque ese es el chiste, no solamente que regrese el ex, sino adentro, adentro cambiar para que nunca más tengamos que vivir una situación semejante. Yo sé que muchos de ustedes no encuentran solución. Hagan lo que hagan, dicen estoy en contacto cero, me he dado a respetar, le dije que no, le dije que yo no era su muñeca inflable. Y todo este tipo de cosas y a la vez sienten como un vacío. Algo que les quiero decir que el hecho que esa persona no los busque, no los llame, no quiere decir que no los extrañe. Son cosas diferentes. Siempre les he platicado y está en mis manuales cómo recuperar a tu ex y calendario de contacto cero que están en diferentes procesos. Ustedes en shock porque la relación ha terminado y quisieran que sea como al principio, cuando esa persona los buscaba, cuando esa persona les escribía. Y de pronto todo esto les cae como una sorpresa y sienten que la vida, el alma se les va. En cambio esa persona lleva pensando en ese final, alejándose, haciendo cosas extrañas, dudas si estás con otra persona, dudas si te quiere. Todo es confusión y la otra persona la tiene muy clara. Pero que la tenga clara no quiere decir que no le va a caer la dura realidad, porque el final para él o para ella es un concepto ahora, incluso si están con otra persona, porque es una relación que está basada en el enamoramiento, en el high, en las hormonas todavía. La prueba de fuego es cuando ya llevan un tiempo, cuando ya pasaron de te veo y me muero, cuando ya las cosas comienzan a llevar un ritmo rutinario. Y es cuando a veces decimos, bueno, ya no siento el high, ¿será amor o no amor? Y sí, el amor es así, el amor es conexión, el amor es familiaridad, el amor no es seria y real estar todo el día excitados, ¿verdad? No podríamos producir, trabajar, pensar, nada. Aunque tengamos planes de reconquistar a esa persona o queremos que esa persona regrese o esa persona se esté regresando a ti, no debemos dejar de avanzar ni de pensar en nosotros. ¿Por qué? La respuesta, lo he dicho en todos mis videos, no es él o ella, eres tú. Y no trates de llenar la indiferencia que te muestra haciendo cosas extras, porque para que te quieran no tienes que pararte de cabeza. Ya hiciste mucho, ahora le toca a él o a ella reaccionar. Y la única manera es que tú, siempre lo he dicho, todos lo saben, guardes distancia. Si se vale, cuando empiezan los problemas, oye, te siento raro, eso es normal, vamos a hablar qué está pasando, pedir ayuda. Pero si esa persona ya es una grosería tras otra o entra, sale de tu vida, vuelve a entrar y a ti te hace pedazos, no te queda más que salirte de esa conexión. Para que él o ella tengan el espacio de valorarte y por el otro lado tú, el espacio de valorarte a ti misma o a ti mismo. Hoy quiero sacar un mensaje espiritual para todos ustedes, no importa en qué crees o en qué no crees, pero si estás en este video, definitivamente hay algo que tienes que escuchar y que yo te tengo que decir. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Ahora que estás en tu casa, por un segundito nada más, para que me ayudes con tu energía, que la siento en este momento. Yo también, yo también hay algo que tengo que escuchar esta semana. Vamos a ver qué nos dice la vida. Voy a sacar una carta y vamos a reflexionar. Y dice, Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza. Sentí como bonito, porque sé que muchos de ustedes están como batallando con el concepto de creer de la fe. A mí no me pasan cosas buenas. A los demás sí, porque yo, pero vean la cartita que salió. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará. Mateo 17.20, aquí está. Qué bonita carta. Y con este mensaje, de verdad, quiero que empiecen esta semana. Teniendo fe, teniendo fe. Ten fe, ten fe, mi amor. Cree en ti. Trabaja en tu amor propio. Trabaja en tu energía bonita. Y fluye. No todo lo tienes que controlar tú. Mis amigos, acuérdense que estos son videos cortos. Hay gente que me dice, me parecen cortos. Son cortos. Estamos nada más abriendo la semana. Esta vez, con el mensajito. Aplícalo. Aplícalo si resuena contigo. Cree en ti. No pierdas la fe. Y nos vemos en el video de mañana, del jueves y del domingo. Dios me los bendiga siempre. En cada paso que dan. Estoy lleno de Marvin, ¿qué le puedo poner? Como la primera vez. Un día nos damos un amor. La madre me va a dar una luz apagada.